Si decida alguien hacernos caso, después de ignorarnos y tal, como estamos mucho, y hoy es el cumpleaños de Leonardo, y no hay caramelos para él, le hemos traído un bizcocho y le cantamos el cumpleaños feliz, ¿vale? Pues venga, una, dos y tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, 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 felicitado, cumpleaños feliz, ¡Gracias!